¡Muchas gracias por recordar a nuestra tierra en donde nacemos! Y eso es lindo, eso es un recuerdo que queremos en esta noche, ojalá Dios de vida, ojalá no pase nada en los momentos que estamos de enfermedad con esta pandemia que nos azota a todo el mundo. ¡Bienvenidos señores de la orquesta a nuestra querida comunidad de Huantualó! ¡También a la banda! ¡Por corazón de Ecuador! ¡También es de nuestra tierra! ¡Así es que he invitado a todos! ¡Muchas gracias! ¡Viva Huantualó! ¡Vamos con Dios! ¡Ya estamos en el primer Sis! ¡No cariño nos sustained! ¡Saltarlas un poquito más! ¡Venga saltando! ¡Ahora! ¡Saltandos todo el mundo! ¡Saltandos todo el mundo! Saltandos todo el mundo ¡Saltandos todo-el много! ¡Saltandos todo el mundo! ¡Saltandos todo el mundo! ¡Y eso es Border Ori pula! ¡Y eso es Rosa! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Aquí somos Corporación del Acor! ¡Y quién te habla! ¡Luis en el amor! ¡Párenme! 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 ¡ ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Gracias! ¡Ayuda la mano, Ecuador! La mano, Flamín, la mano, Flamín, la mano, Flamín, la mano, Flamín, ¡Br Sau, batteries, go! ¡Me toco,алы,ату, ¡Nuestro se va a estar! ¡Fruyo por ti, tú eres por ti! ¡Fruyo por ti, tú eres por ti! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso! 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 ¡Ahí sonido! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Así es todo! ¡Baila! ¡Ay, ay! ¡Dale, dale! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!